¿Estás ahí? El representante de Sol 1 y Sol 2. El representante de Sol 1 y Sol 2. ¡Hola, Kenis! ¡Holi! ¿Cómo están? Ay, se los ve cansados. Che, les pasó un cameo por encima. A Morena también le cobraste 50%, Palacios. Opa, opa. Obvio, si le pasa un laburo, me tiene que dar un porcentaje. ¿Qué fue eso de 50%? ¿Cómo es eso? A ver, Sol 1 y Sol 2 dicen que vos le cobraste 50%, ¿es así? No, yo creo que las chicas ya no tienen mucha cámara en el bailando y quieren quilombo. O sea, cartonean. Ah, vos decís que fue para... Yo creo que están cartoneando, yo creo que están yendo para el quilombo. Por ahí fue como un poco un chiste que hicieron. No, chicos, yo la verdad las consideraba mis amigas, o sea, las considero todavía mis amigas, yo creo que capaz quisieron hacer un juego, un chiste y se les fue un poco de la mano. Claro. Pero esperá, porque vos decís, son mis amigas, o sea, yo entiendo que vos las llevaste a la pista y obviamente... Ah, porque ellas fueron por tenis. Sí, Marcelo las iluminó. Pero... Uy, mirá ese, estoy viendo, pará, ese salchichón tremendo es como el tuyo, Mariano. No, 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 no. Mariana. No, no, no. Momento, a mi favor quiero decir que yo vi en el Instagram de Mariano, ya es un salchichón del mismo tamaño, claro. Es verdad. Es de un metro, es verdad. Sí, lo vi en tu Instagram. Sonó muy mal, pero lo que quise decir fue... Mejor es amigo, ¿no? Lo que no quedó bien es la frase. Quedó mal, quedó mal, pero vos me entendiste porque está en tu Instagram, es público, claro. Perdón, Kenis, me distraje con un salchichón que apareció ahí en pantalla que le llevaron a la chica, con uno y con dos. No pasaba, no entendía de qué hablaban, pero bueno. Era un salamín gigante que había, claro. Pero el que le llevaron de regalo, sí. ¿Dónde la comió, Ochoa? ¿Cómo? ¿Que la comí yo qué? ¿De qué hablas, Kenny Palacio? No seas ordinaria, son las tres, las cuatro de la tarde. Por favor, Dios mío. No, están escuchando que se robaron un salamín, un salamín, ¿no dicen? Sí, un salamín, llevaron sol uno y sol dos que estábamos viendo en pantalla recién, y entonces, bueno, yo me quedé impactada con el salamín. Ah, sí, al principio, es verdad. Claro, eso es, esa es la imagen que estamos viendo. Las chicas llegaron entonces porque vos las llevaste, Kenny, eran amigas tuyas. Exacto, yo las llevé, las invité y obviamente, obviamente, Marcelo, bueno, las vio y siguieron el juego y ahí están. Pero no, yo con ella, la verdad, la mejor no es que les pido nada, no les saco nada, tampoco es que les consigo laburo, apenas puedo yo con el mío, con mis ensayos y con mi vida, tampoco es que hago de representante de nadie. Claro. Bueno, con Mariano de la Canal hubo un problema parecido, ¿no? También, con el pan, ¿cómo estamos? Pero Mariano, sí, es un tráunfuga de la vida. No, 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 es una... ¿Qué es lo que más te molesta de todas las mentiras? Mariano siempre dice mentiras, ahí en el streaming a veces dice... ¿Sabés lo que me pasa a mí a veces? Que comento capaz cosas en el detrás de cámara, que lo escuchan y lo llevan al streaming, como hace poco fue lo de tema homenajes, y los cuentan de otra manera que la verdad que no está bueno. Claro. Y ahí el teléfono es compuesto, llega toda la información al revés. Témosle a la gente, Mariana, que Kenis va a hacer un homenaje a Silvina Luna, lo quiere hacer en el bailando, que en dos ritmos llega el homenaje. Y lo que dijo Mariano de la Canal es que la familia de Silvina le prohibió a Kenis hacer el homenaje porque no quieren bajo ningún punto de vista que lo hagan. ¿Y cómo fue eso, Kenis? ¿Cuál es la verdad ahí? Exacto. Bueno, lo que yo hablé es con una amiga de Silvina, una muy buena amiga, que todos las conocen, para que hable con al hermano y a ver si me podía dar una mano, si quería colaborar conmigo en este homenaje. Porque es un homenaje desde el amor, yo la conozco a Silvina, he trabajado con ella y me he llevado bárbaro con Sil. Y es un homenaje hacia ella, no hay nada malo, o sea, es algo lindo. Y bueno, me dijeron que de parte de ellos no quieren colaborar y otras cosas más que no vienen al caso. Y bueno, o sea, yo desde mi lado lo voy a, si llego al homenaje lo voy a hacer. Siempre obviamente con el respeto y con el amor, porque o sea, no es nada raro. Ok, pero no hubo conflicto como él dijo, nada. No, no, conflicto, que me hayan llamado, que me vi hace poco que dijeron que también me iban a poner un abogado o algo de eso, por ahora, nada. Tampoco es algo ofensivo que le haga un homenaje, o sea, pueden no querer participar, pero no tienen por qué dejar de hacerlo, es algo desde el amor, está bien eso, por supuesto. Ahora seguimos. Sí, obvio, obvio, es algo del respeto. Ok, perfecto. Ahora seguimos y hablamos también de la eliminación y todo eso, ¿no? A ver qué es lo que...